Antes del canadito comienza la ciudad Osos, casitas, vacas, patios, hogariedos Cardines con alboles, la mesa familiar Callecitas de tierras que de tarde se riegan A venir a besar en la alambre a la estación ¿Cómo olvidar todo eso si es par? Pueden cambiar el rol si quieren Eso Esa, vamos compañeras Bueno, muy importante